Canto no más por remero que por cancionero lo que quieran dar Ajolote, ajolote, ese soy yo Kirino es mi nombre en honor a un músico Xochimilca, él era un gran compositor Kirino Mendoza, viva sí señor De otra manera también me llaman Monstruo de agua o el gran achulot Después de todo hermoso yo soy Kirino el ajolote o Kirino achulot Ven a bailar con Kirino achulot Ven a conocer a Kirino achulot Ajolote, ajolote, ese soy yo En las trajineras me encontrarás tú Remando, remando sin parar Ahí te veré si decides llegar Xochimilco, Xochimilco, ahí vivo yo Un lugar hermoso que puedes visitar Rodeado de canales y flores también Viva Xochimilco, viva sí señor Ven a bailar con Kirino achulot Ven a conocer a Kirino achulot Ven a cantar con Kirino achulot Ven a visitar a Kirino achulot ¡Viva! 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 ¡Viva!